Oh, na-na-na, que te quiero para mí na' más Tú te ves hermosa y además, darte mucha la fiesta de más Se siente tu presencia cuando llega Mucho más tu ausencia si te vas Por esa razón yo sin pensarlo Mi corazón te voy a entregar Oh, na-na-na, feeling kind of mighty, yeah, yeah, yeah Go ahead and bite me, rah, rah, rah Rum and cola to take you over, nah, nah, nah Tell me that you want this, la-la-la Love it when you talk that, blah, blah, blah Time is shaking, I'm waiting Like, oh, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na, say, oh, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na, say, oh, na-na-na-na-na Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando Por la 141 Sabes que si es por ti me mudo Me da convencional tu nombre Te pienso cada vez que fumo Yo no me olvido de tu pelo Ni de tu piel cuando la aruño Lo hacíamos hasta en el carro Escuchando a Paulina, rubia, una-na-na-na Yo te quiero cerca, salió a bailar Le hicieron la oferta, no la distraigan Si está de fiesta, ella en la pista Se manifiesta, si tú ya sabes Cómo me pongo cuando te veo Pa' que me tientas Ella motiva a seguir joseando Quiero ser migo antes de los 30 Oh, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na, say, oh Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na, say, oh Na-na-na-na-na-na Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando así Quiero lo que quieres y tú quieres lo que quiero Es que yo te quiero ahora, papi, yo te necesito Quédate cerquita como enero de febrero y yo te quiero pegadito Dale, bésame bonito Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando así Y lo seguimos bailando así La música es un lenguaje universal Usando la lengua te quiero besar De cero contigo quiero comenzar Contigo me voy de vacaciones mensuales Recuerdo la vez que te conocí Fue en un verano en Nueva York Dudo mucho que en este mundo encuentre a otro como yo Creo que no hay Se fue sin decir bye Y yo en Washington High Siempre te veo online Tú sabes que si yo te tuviera te lo haría online Si alguno se propasa contigo Ese la va a pasar mal Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando así My stars baby Yeah, yeah Camila Cabello Tiny And, yeah Yeah, yeah Y lo seguimos bailando así Y yo seguimos bailando así 社群 Fue en un verano Quás teasing